Con la dedicación y el compromiso de un atleta de élite, el equipo de Agreco está listo para impulsar cualquier tipo de evento. Cualquiera sea el tamaño, dondequiera que sea. Desde la primera posición hasta la línea de llegada, puede confiar en nuestra experiencia inigualable. Empujando los límites para que los eventos puedan suceder y las personas puedan sonreír. Brindando soluciones de energía y climatización para crear una atmósfera eléctrica para el disfrute de toda la familia. Destacando cada momento impresionante para que nadie pierda ni un minuto. No importa cuán grande o pequeño sea el escenario, día o noche, si el público está en la multitud o al otro lado del mundo viendo la transmisión en vivo. Nuestro monitoreo remoto garantiza un suministro de energía continuo, por lo que el entretenimiento nunca se interrumpe. Somos el equipo que apoya a tu equipo. Agreco. Dando energía al entretenimiento, brindando confianza.